La problemática tiene que ver con el basural, pero en definitiva también tiene que ver con un plan integral sobre los residuos sólidos urbanos en nuestra ciudad, que un poco lo que planteamos recién en la reunión, que esto tiene que ver no solamente con el relleno sanitario, que es algo urgente de solucionar, sino también de empezar a tener un plan general y que incluya, por supuesto, a los trabajadores del reciclado, que son diferentes grupos de nuestra ciudad, que supuestamente estarían incluidos en esto que se empieza a darle forma. Y en ese sentido, bueno, un poco nosotros lo venimos planteando, siempre fue un tema central para nuestro espacio, tanto Fito como Miguel han siempre estado detrás de este tema, nosotros también, formando parte de la Comisión de Ecología y también de la Comisión de Salud, porque entendemos que este es un tema de salud pública también. Y bueno, dijimos que íbamos a ser incansables a la hora de pedir soluciones y buscar alternativas a esta problemática. Y por supuesto que lo que está encarando el municipio, que seguramente tendrá que pasar por el Consejo, de hacerse cargo en parte del municipio del relleno sanitario y de un plan integral de residuos sólidos urbanos, nos parece que es un camino aceptable que tenemos que, por supuesto, seguir revisando. Pero también lo que vinimos a plantear es que esto sea una política integral, que la podamos trabajar desde el Consejo, que podamos trabajar con los recicladores, que seamos parte de la construcción de este tema y no algunos actores finales, sino que nosotros estamos comprometidos con el tema y lo queremos abordar conjunto con todos los actores que están en el tema de la basura. Bueno, en ese sentido va a ser importante el rol de los recicladores en este nuevo plan y por supuesto también no dejarlos afuera, dada que es la fuente de trabajo en muchos casos. Por supuesto, aparte es uno de los puntos centrales de la ley de basura cero a la cual este municipio y este Consejo ha adherido ya hace mucho tiempo. En esa ley de basura cero se plantea uno de los puntos centrales, es que son parte importantísima de esto todos aquellos actores recicladores urbanos, recicladores que están en el propio relleno sanitario, como sí también la promoción para la separación de basuras en origen, que es algo que también tenemos que avanzar fuertemente. Por lo tanto, son parte de la ley, son parte integral. Así que bueno, nosotros vamos a estar también detrás de ese objetivo que tenemos como frente porque entendemos que el tema de la basura es una situación ecológica, es una situación de salud, es una situación que abarca también a la belleza estética incluso de nuestra ciudad y también es una condición que puede generar muchos puestos de laburo. O sea que quien trate correctamente los residuos sólidos urbanos se va a llevar más de una sorpresa y creo que es una política que abarca integralmente varios aspectos que te mencionaba, ecología, salud, generación de puestos de laburo. Bueno, el proyecto entonces ingresará a la comisión que preside desde su banco. Sí, esperemos que esté ingresando. Hoy tuvimos una primera reunión donde el municipio contaba los avances y por dónde iría. Que vuelvo a decir, la idea es poder trabajar conjuntamente, poder tener otras reuniones más, poder seguir trabajando con los recicladores, que llegue al consejo y también en el consejo le podamos dar una vuelta porque seguramente tendremos un poco de miradas diferentes. Yo digo, no hay que tenerle a las miradas diferentes para nada y las miradas diferentes no son lo mismo en una mesa donde las podemos discutir porque si no, sí. Si esto se cierra y si esto se hace solamente en una mesa chica con pocos actores, lógicamente las diferencias van a salir hacia afuera. Entonces es importante que la podamos discutir en un lugar. Todos tenemos para aportar, todos tenemos cierto conocimiento sobre el tema y ciertas miradas y por lo tanto debemos plasmarla a la hora de elaborar un plan integral. ¿Podemos decir que es un primer paso satisfactorio? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, que la ciudad de Villa Constitución se merece que este tema pase a ser una prioridad, creo que también esto es producto no solamente de las voluntades políticas sino también principalmente y como siempre digo de que la gente muchas veces es la que pone los temas en el centro y me parece que el tema del humo del basural conjunto con lo que nos ha perjudicado y nos perjudica el humo de las islas y conjunto con la gran contaminación que tiene Villa Constitución desde diferentes lugares hacen que pongamos los temas de salud y del ambiente en el centro y me parece que eso es un avance que es una conquista en general del pueblo de Villa Constitución.